voy a enviarle una imagen y le voy a poner y el bot va a empezar a descargar, bueno va a descargar la imagen va a ponerle este bocadillo, este globo de texto y así de simple, si yo le envío una que no tiene nada no va a hacer nada, si yo le envío algo, bueno le envío la misma imagen pero no le indico nada, entonces no va a hacer nada igual igual si yo le envío y después le escribo no va a hacer nada tienes que poner una de las opciones que están acá para que junto con la descripción de la imagen aquí en donde dice comentario o en el caption debe decir algo de esto, ya sea en minúsculas o mayúsculas debe contenerlo hoy vamos a ver un bot de telegram que agrega un globo de texto o un bocadillo a una imagen que nosotros le enviamos el uso que le quiero dar es de cada persona pero vamos a ver lo interesante que es vamos a ver como procesar imágenes que sean enviadas por telegram como agregar una imagen sobre otra como redimensionar la imagen y como volver a enviar esa imagen en el chat de telegram entonces yo aquí tengo el código, el proyecto recién clonado lo único que acabo de hacer es que hice el archivo .emp o bueno, he creado el archivo .emp basándome en el .emp.example recuerda que si tú quieres probar esto tienes que poner tu token de telegram que te lo da el botfader entonces tú creas el archivo .emp que yo no voy a mostrar por el momento porque ahí está mi token lo colocas igualito que este justo como dice readme después ejecutamos npm install que simplemente es para instalar todas las dependencias que sería lo del paquete que nos permite interactuar con la API de los bots de telegram desde nodes sharp que es para la manipulación de imágenes y también .emp que sirve para leer los valores del archivo de entorno si te fijas por ejemplo acá en el token lo estoy obteniendo de las variables de entorno que va a inyectar aquí .emp el que está leyendo de acá que es telegram bot token y justamente es aquí entonces yo te paso este código y no necesito pasarte mi token ni necesito borrarlo de aquí simplemente lo va a leer del archivo .emp entonces una vez que ya esté configurado tu token acá y ya hayas instalado las dependencias entonces ejecutas el archivo con node sería node.index.yes y bueno va aquí a mostrar unos avisos y ahora ya está corriendo nuestro bot yo de hecho lo estoy corriendo aquí en Windows localmente no necesito un servidor y aunque si se puede ejecutar en un servidor si quieres que esté siempre disponible y entonces vamos a ver al token al bot perdón ok ya lo tengo aquí en este caso yo lo configure acá yo ya creé mi bot tú igualmente puedes crearlo crear tu propio bot y después configurar tu token y listo entonces yo aquí ya lo creé ya hablé con el bot fader etc etc y bueno vamos a ver entonces lo que hace es esto simplemente voy a enviarle una imagen y le voy a poner y el bot va a empezar a descargar bueno va a descargar la imagen va a ponerle este bocadillo este globo de texto y así de simple si yo le envío una que no tiene nada no va a ser nada si yo le envío algo bueno le envío la misma imagen pero no le indico nada entonces no va a ser nada igual igual si yo le envío y después le escribo no va a ser nada tienes que poner una de las opciones que están acá para que junto con la descripción de la imagen aquí en donde dice comentario o en el caption debe decir algo de esto ya sea en minúsculas o mayúsculas debe contenerlo y entonces así es como funciona así de simple así es como funciona ahora vamos a ver como es que está programado entonces y vamos allá para empezar esta opción bueno esta función bueno pues nada más es de recuerdo como dice por ahí esta es la que escribí primero para ir probando y ver que se hace y todo eso bueno para empezar estamos aquí importando a sharp a fs a fs de filesystem para que después nosotros podamos eliminar la imagen con fs.onlink y bueno después con importamos a .env e invocamos a su método config que va a cargar el archivo .env dentro de process.env básicamente para que podamos leer el token que ya tenemos en nuestro .env y bueno aquí defino una constante para el nombre de la imagen que tiene el globo de texto que es este si nos fijamos es simplemente ya recortada la imagen y todo esta es la que se va a encimar o componer encima de la otra y si te fijas se va a hacer redimensionada perdón por ejemplo si yo pongo una más o menos así una imagen digamos en esa relación de aspecto y vamos a ver yo vengo acá y va a redimensionar el globo dependiendo de lo que de la relación de aspecto de la imagen o sea no se va a quedar siempre digamos de ese tamaño sino que se va a hacer más pequeño más grande dependiendo del tamaño va a ser siempre redimensionado y va a tratar de ocupar siempre la mayor parte y ahora que lo vemos si se fijan acá está más blanco aquí arriba que aquí abajo aquí abajo se ve un poco gris y luego se ve arriba un rectángulo eso lo vamos a ver a continuación ya que el globo de texto o el bocadillo es transparente es una imagen PNG con transparencia entonces vamos allá y bueno lo importante es esta es esta imagen que agrega el globo de texto a la imagen y lo devuelve como buffer en este caso lo devolvemos como buffer y es mejor así porque si no tendríamos que crear otra imagen temporal en el sistema de archivos y devolver su ubicación y después eliminarla y en lo que escribimos y leemos y todo es más tiempo entonces bueno recibe el nombre de la imagen de entrada y el porcentaje que queremos que ocupe el globo de texto que en este caso el porcentaje es 15% ya vamos a ir viendo y vamos a ir cambiando esas opciones a continuación y bueno lo que hace primero es cargar la imagen de entrada o sea la que nos enviaron por telegram no y ahorita veremos como la recuperamos y obtenemos la información también o sea necesitamos su altura su anchura cosas de esas de hecho aquí estamos obteniendo su altura y bueno ya tenemos la altura del globo que depende del porcentaje que nos pasaron o sea en este caso el 15% de lo que mide la imagen después de eso cargamos la imagen del globo y le cambiamos el tamaño para que de ancho mida lo mismo que la imagen que nos enviaron por telegram y de alto mira mida perdón lo del porcentaje y bueno aquí está el modo de fit que va a hacer que rellene todo lo sobrante digámoslo y bueno ya tenemos el globo y tenemos la información de entrada o sea tenemos las dos imágenes cargadas por separado ahora lo que hacemos es que la imagen original la extendemos hacia arriba por eso es que se veía ese rectángulo blanco porque la extendemos a la entrada normalita la imagen original la hacemos más alta y la rellenamos de color blanco después de eso de que ya está rellenada de color blanco le agregamos en el left 0 y en el top 0 es decir arriba a la izquierda le agregamos el globo que ya cargamos anteriormente fíjense que aquí el globo va a medir lo que es altura globo y también cuando extendemos la imagen la extendemos según la altura del globo y después de eso regresamos esto de la entrada extendida y compuesto ya con la imagen del globo como buffer y ya entonces eso es lo que hace y bueno ahora vamos a ver en la parte del bot escuchamos digamos el evento de foto y bueno aquí nos va a pasar como primer argumento el mensaje ahora bien nosotros necesitamos el comentario o el caption que acompaña a esa imagen no si no tiene o no hay foto o no tiene bueno este de foto en realidad es un arreglo de fotos me parece pero bueno si no hay fotos o el arreglo de fotos está vacío hacemos un return y ya todo esto ya no se va a ejecutar guardamos el id del chat porque más adelante necesitamos responder a ese id y bueno tenemos aquí un arreglo de opciones por cada opción vemos si lo que contiene el comentario de la foto al convertirlo en minúscula incluye alguna de estas opciones es decir si lo incluye en medio al inicio al final etc y en caso de que sí entonces se va a ejecutar este código y ahora viene este código que es lo que hace para empezar obtenemos la mejor foto la mejor foto porque cuando se envía una foto como que vienen varias resoluciones viene una digamos para vista previa o para thumbnail o como sea que se llame si thumbnail digamos su vista previa o su vista pequeña o como sea que se le diga no recuerdo la traducción pero bueno es thumbnail viene en varios tamaños y entonces al momento como lo dice aquí al momento de escribir esto la foto con mejor calidad estaba en la última posición entonces accedemos a la última posición después necesitamos que descargue el archivo a partir de file id y le pasamos que queremos que lo descargue en el directorio actual eso nos va a devolver una cadena que va a ser el nombre de la foto descargada ahora que ya tenemos la foto descargada ya la vamos a descargar aquí en el sistema de archivos va a estar aquí temporalmente una vez que ya la tenemos le agregamos el globo de texto con la función que ya vimos anteriormente le pasamos el nombre o bueno la ubicación o la pat de la foto que acabamos de descargar de telegram y le decimos que lo queremos al 15% después de eso una vez que ya tenemos yo ya tengo aquí el buffer ya que aquí tengo el buffer de la foto ya entonces elimino la foto temporal porque yo ya la tengo en la memoria digamos y le envío al usuario o bueno al líder del chat porque eso también se puede poner en un grupo por ejemplo entonces con send foto en el líder del chat le enviamos el buffer y ya automáticamente se va a hacer la conversión se va a mirar como foto y eso es lo que nos va a responder ahora veamos por ejemplo que pasa si cambiamos el porcentaje por ejemplo el 50% vamos a ejecutar de nuevo y aquí lo tenemos vamos a ver entonces y si nos fijamos bueno ya está un poco más grande ya está más tamaño la foto recordemos que es el 50% de la original porque por ejemplo aquí vemos que está como que a una tercera parte recordemos que es el 50% de la original y entonces así podemos ir cambiándole todo esto igual como lo dije hace un momento aquí tenemos las opciones mientras contenga algo de esto se va a ejecutar por ejemplo yo le puedo poner lo que sea aquí pero mientras diga hazle un logo de texto por ejemplo mientras lo contenga esto de todos modos lo que se va a hacer es que se va a convertir a minúsculas y se va a ver si tiene eso en el texto mientras funcione esto así va a pasar y bueno vamos a ver otra cosa fíjense aquí a la izquierda que se va a crear una imagen temporal vamos a ver si es si se fijan dice fillet-72 se eliminó automáticamente porque solamente la descargamos la convertimos y la eliminamos así de simple ya la tenemos como buffer y bueno entonces así es como funciona obviamente tú puedes cambiar el globo puedes lo que sea y bueno esto aunque tal vez no tenga sentido o no tenga un uso ya estamos viendo por ejemplo como procesar las imágenes con telegram y bueno con telegram y node a partir de un bot como descargarla como saber cual es la mejor foto como encimar o bueno compositar o como se le diga dos imágenes o sea poner una encima de la otra y bueno todo eso con los paquetes que node ofrece de manera simple y bueno obviamente esto lo podemos extender lo podemos usar para cualquier otra cosa todo el código y todo eso lo voy a dejar en la descripción es importante que la leas y eso sería todo nos vemos a la próxima